Su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás, si puedes creer, milagros verás. Cadenas caerán, tendrás libertad, si puedes creer. Alú y al nombre del Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos tenemos fe? ¿Cuántos creemos que hay un Dios? Amén. 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 Así, antes de terminar el culto, vamos a hacer dos cosas. La primera, vamos a hablar de la hermana Carolina Mirá.